Freddy Daquilema DJ The Master Edition Pero termine enamorado solo de ti Canxata maricuyani Canxata cuya cunica Yuka huar miko Canxata maricuyani Canxata cuya cunica Yuka huar miko Fin de semana chayapi Rikurekani Aka pa kaya chamungi Yuka kusito Yuka pamilyar ikumam Yukur kanggika Alaka aksiri dita asumat baka Yuka kari tujok cipapuk jarir kanggi Alaka aksiri dita asumat baka Yuka kari tujok cipapuk jarir kanggi Yuka kakasadakani nispa perlanggi Yuka kishkasadokani amaman jayju Alaka aksiri dita asumatakani amaman jayju Yuka huar miko 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 Ventana mantarikuspa Yuka huar miko 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 El Inconfundible El Adilante Alto Velo Si o no mis grandes amigos Franklin Miskin Joven y Kaisa Si o no